Mente es contenido, forma es mundo, mente es la verdad, forma es ilusiones. Y cuando dices víctima y victimario, victimario es razón. Y ahora yo soy la criatura inocente para que Dios no me castigue y yo estoy pagando por el pecado de haberme separado de él. O sea, a nivel inconsciente todos nos sentimos como víctimas, por eso nos sentimos separados. Entonces buscamos diferentes verdugos para yo decir, Dios mira, a mí me están castigando. Entonces lo que yo hago ahora es que yo para creer que me voy a ganar la misericordia de Dios, yo ahora te perdono a ti porque tú eres el verdugo, pero mira Dios lo que estoy haciendo. Estoy perdonando para que esa persona, o sea, te perdono porque yo sé que, pero tú vas a ir al infierno. Yo me gano el cielo, pero te perdono, ¿entiendes? Todo es distracción. Porque no soy como tú. Efectivamente, o sea, somos diferentes, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú y como soy mejor que tú te perdono. Pero ahora te estás dando cuenta que no hay nadie quien perdonar porque como un curso te dice, el secreto de la salvación no es sino este que te lo estás haciendo todo a ti mismo. Entonces cuando yo soy consciente de eso, al nivel de la mente con el que estoy identificado, quizá no lo puedo entender, pero al nivel de la verdad, sí. Eso es lo que el curso te está llevando. El Espíritu Santo te dice, mi amor, no tienes que hacer nada. Tú solo tienes que permitir que yo me encargue de tu sistema de pensamientos. Yo hago el trabajo, no tú. Qué simple. Yo lo hago, pero tienes que permitirme a mí. Eso sí. Eso sí. Entonces, ¿cómo permitimos que el sistema de pensamientos del Espíritu Santo se acapare de nuestra mente? Cuando dejo de interpretar, lo que será. Cuando dejo de juzgar. Esa es la inocencia del niño. Eso es humildad. Saber que no sé nada. Eso es ser humilde. De lo contrario, pues obviamente voy a seguir protegiendo mi sistema de pensamientos y por consiguiente el Espíritu Santo es como decir, mira, yo te puedo quitar la cruz, pero si tú quieres seguirla cargando, yo estoy aquí cuando me necesitas, aquí estoy. Porque el amor no se impone porque el amor es. Lo que yo estaba haciendo es negándolo. Eso es lo que hemos estado haciendo sin darnos cuenta. Negándolo. Constantemente. Y el Espíritu te dice, pero ya eres. No, no lo soy. Esa creencia es lo que no te permite experimentar lo que ya eres. ¿Cómo puedes experimentar lo que ya eres? Deja de proteger la creencia de que no lo eres. Entonces lo que estamos mirando es constantemente todas las diferentes maneras en que me distraigo con lo que creo que soy. Gracias. 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 Gracias por ver el video